Producción musical más de lo que soy Intentando el sencillo desde que se fue El de hoy de la primera temporada de Álvaro Camino Silvia Paz Silvia Paz Silvia Paz Silvia Paz Silvia Paz Y todavía nunca lo muere de ti Y en las aves busco y el calor de tu lugar Como duerme, verte, no puedo tenerte Sobre el sueño es poder de empezar Me pregunto si aún piensa a mí Si recuerda que ya no sigo aquí Desde que se fue, me ha dado su invierno eterno Lleno de invierno y soledad Se me acaba la fe Se derrumbó mi universo De nuevo el tiempo que me hago olvidar Porque no existe un día que no extrañe su pensar Es que ya se fue Desde que se fue Desde que se fue Desde que se fue Ya no estudiando el contenedor Lleno de espíritu y soledad Se me acaba la fe Se derrumbó mi universo De nuevo el tiempo que me hago olvidar Porque no existe un día que no extrañe su pensar Desde que se fue 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 Gracias por ver el video.